Maestros recibirán crédito de 30 mil pesos para reconstruir sus casas, informa la SEP. Senadores exigen declaratoria de alerta de violencia de género en todo el país. Diputados condenan asesinato de Mara Castilla en Puebla. El gobierno de Puebla cancela permiso de operaciones a Cabify por violar protocolos de seguridad. Este martes se activará la alerta sísmica en altavoces de la Ciudad de México por simulacro. The Killers anuncia conciertos en la Ciudad de México y Monterrey. Y Veggie presenta su primer tema en español con Namala Rodríguez.